En paridad de geografía abstracta, he hecho un viaje para las galerías de arte. Ana, yo creo que se podría manar de viaje a algún lugar, ¿no? Pues sí, justo a Victoria Malea esta semana, entre todas las cosas que hemos hecho, le ha dado tiempo a irse de viaje con Laura Garay. ¿Y a dónde se la habrá Nat? A Sri Lanka. Pues que en su cuenta, ¿no? Vamos a verlo. Hoy con Laura hablamos de Botswana, un lugar con una de las mayores reservas de flora y fauna del continente africano. Cuéntanos, Laura, ¿por qué no podemos dejar de visitar Botswana? Bueno, pues Botswana es uno de los destinos que, para aquellas personas que se piensen que en África solo se puede ir en 4x4 y que hay poco más que hacer, Botswana es justo el destino que necesitan, porque allí se puede hacer una combinación de salidas en 4x4, también en Mokoro, que son sus embarcaciones típicas, se pueden hacer safaris a pie, que no se pueden hacer en otras partes de África. Entonces, es un combinado para descubrir África, pues mucho más de lo que se cree en algunos que hay. ¿Y qué actividades entonces no podemos dejar de realizar allí? Pues como acabo de decir, es todo en relación con la naturaleza y sabiendo que estamos en África y que no nos vamos a encontrar un centro comercial, pero sobre todo es que es una muy buena oportunidad de disfrutar de eso, de combinar salidas a pie. Luego también está el delta de Locabango, que es un delta que desemboca en una planicie, entonces se pueden hacer safaris en Mokoro y se ve, pues cambia totalmente los animales, porque se ven hipopótamos, se ven muchas aves y luego también las salidas en jeep, que son muy características de África y que no podemos perder. Hablamos de viajes y no podemos dejar entonces de hablar de gastronomía. ¿Cuál sería el plato típico que no podemos dejar de probar? Bueno, pues en general en África o en concreto en Botswana no hay ningún plato típico. Lo que sí que hay es muchísima carne de caza, puedes comer desde carne de cocodrilo, de todos los animales, algunas están protegidas o no se permiten para el consumo humano, pero se pueden probar carnes muy diferentes y hay unas albóndigas de avestruz buenísimas, hay muchísima variedad. Y también de pescados, porque al tener el delta y también tener cerca la costa, pues hace que tengamos unos pescados muy buenos. Toda la carne en África también suele ir con especias, entonces hace que esté todo mucho más rico y más variado que lo que nosotros estamos acostumbrados aquí. ¿Y cómo sería el viajero perfecto para visitar este lugar? Bueno, pues sobre todo yo creo que el viajero perfecto para África es una persona que aunque piense que no le atraen los animales o que no le gusta la naturaleza, es un viaje que hay que hacer una vez en la vida, porque es totalmente diferente a los que puedas hacer en otros continentes y es una experiencia muy bonita el conocer el mundo animal, ver un poco cómo funciona ese ciclo de la vida animal y es un viaje, pues eso, sobre todo muy diferente a los demás y que eso lo hace especialmente atractivo. ¿Y cuántos días dirías que es necesario para poder conocer más o menos el lugar? Bueno, pues también hay que tener mucho cuidado con esto, porque si te pasas, bueno, esto siempre pasa en cualquier país, pero sobre todo en África, que no hay muchas alternativas que hacer, si te pasas de los días que son recomendables, pues puede ser una sensación muy mala, porque si te aburres es lo peor que te puede pasar. Entonces es recomendable unos 8 o 10 días y si no se quiere combinar con playa, porque como siempre es una muy buena propuesta, después de unos días activos de safari, terminar en playa. Pero si no, pues lógicamente entre 8 y 10 días hay que tener esta duración más o menos. ¿Y qué sitios dirías que no podemos dejar de visitar si vamos a un país como este? Bueno, pues en Botswana lo que hay son diferentes parques o reservas y entonces hay que ir recorriéndolas para tener diferentes sensaciones de lo que es el país. Entonces, por un lado está la reserva de Moremi, que es uno de los lados del delta, luego la parte del norte del delta, y entonces cambia muchísimo porque hay más agua y se pueden hacer más cosas y hay más animales. También está la parte de Chove, que es un parque nacional, que ahí tienes los safaris más parecidos a Kenia o Tanzania, que son en 4x4. Y nosotros recomendamos siempre terminar o empezar, como se quiera, pero una visita obligatoria a las Cataratas Victoria, que están en Zambia. Entonces, está muy cerquita de Botswana y estando dos noches allí se puede sobrevolar las cataratas, pasar por todas sus pasarelas y es una extensión que completa muchísimo el viaje en Botswana. Muy recomendable. Pues ya lo sabéis, si os encanta la naturaleza, no podéis dejar de visitar Botswana, un lugar donde no podéis dejar de dar un paseo en Mocoro al amanecer o al atardecer y donde no os podéis perder sus pulseras trenzadas artesanales. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos hoy. Nada, un placer. Os espero en el próximo programa para descubrir otro de nuestros destinos favoritos.